La situación es muy mala, imaginémonos que cuando pudieron abrir en la antigua nueva normalidad no superaba el 30 o el 40% del consumo habitual, lo difícil que resulta primero solamente con el take away o venta por internet y ahora con la posibilidad de que una o dos personas conforme a la superficie puedan ingresar. La baja circulación que hay de personas o de consumidores por la zona céntrica, un poco más en la zona de barrios pero en ningún caso llega a superar ese 30% que genera que en la gran mayoría los comercios aún abiertos no tengan rentabilidad, por lo cual estamos diciendo que seguimos en una situación muy crítica. ¿La prolongación de la hora 12, ven alguna perspectiva? Es una de las herramientas imprescindibles, recordemos que en el 2014 cuando se implementó fue la herramienta que posibilitó el aumento de consumo. Hoy a partir de las 3, 6, 12 y 18 con 3 meses de gracia y el 36 para algunos productos creo que es una posibilidad más para que puedan... no es suficiente, pero es una posibilidad más que sin ello sería mucho más difícil poder seguir sustituyendo. ¿Qué pasa ahora con el cambio de temperatura? Bueno, los que tienen ropa o productos de estación siempre apuestan a eso, pero de todas maneras no hay incentivo en el sector social para, excepto una necesidad o una urgencia de compra porque no hay acciones, relaciones sociales, no hay otro tipo de actividades donde uno a veces se compra prenda para lucir, para vestir o por necesidad. Así que es una expectativa por el cambio de temporada, pero todavía no se ve ni es suficiente. ¿Hacían que en la cuarentena había cambiado los hábitos de compra? Sí, absolutamente. Forzosamente, digamos, hay un grupo social que ya estaba mucho más habituado a la compra online, por internet, etc. Ahora se incorporó otro grupo que no estaba, creo que vino para quedarse, pero todavía no es suficiente para que una empresa sea rentable solamente con la venta por este sistema.